¿Qué es lo que ha hecho en Santiago? Un artista que se dedica al flamenco, que es la música mejor del mundo. Y la verdad es que es un orgullo, algo pionero, el que realmente la provincia de Jehén tenga el himno oficial de su provincia, que como digo, será pionero a nivel nacional. El trabajo ha sido muy intenso, ha merecido la pena. Santiago Baez ha hecho un fantástico trabajo sobre un texto que es increíble, sobre el de Miguel Hernández. Y la verdad es que nos debemos sentir, todos los jianenses, muy orgullosos del resultado. Bueno, sin duda, hoy es un día importante para la provincia de Jehén, porque hoy estrenamos el himno, el himno de la provincia, que de manera popular era conocido por parte de la gran mayoría de los ciudadanos de esta provincia, pero que hoy oficialmente se viste de largo para profundizar en la identidad de los jianenses y también en el autoestima de una provincia como la nuestra. Y lo hacemos de la mejor manera, basándonos en el poema Aceituneros de Miguel Hernández, un poema que retrata perfectamente a una tierra como la provincia de Jehén y que a partir de este momento le da voz a esa música que va a formar parte del himno de la provincia de Jehén. ¿Qué discusión se te va a dar? Bueno, la aprobación de este himno forma parte de las distintas actividades que con motivo del Bicentenario de la Diputación Provincial de Jehén hemos puesto en marcha hasta el próximo mes de junio. El objetivo de la aprobación del himno seguirá con una difusión donde se remitirá a todas las bandas de música, asociaciones de música de la provincia, colegios, instituciones públicas, donde este himno pueda oírse cada vez que haya un evento, que haya cualquier tipo de actividad. Un himno que pretendemos que se enseñe a las escuelas de música, que se enseñe y se ensaye en cada una de las asociaciones musicales de la provincia de Jehén para que forme parte de cualquier evento, de cualquier actividad que se desarrolle en cualquiera de los 97 municipios de nuestra provincia. Yo lo que sí quiero reiterar esta noche, y así lo voy a hacer en el acto que hay a continuación, es agradecer a la familia del poeta, a la familia de Miguel Hernández, la total voluntad y buena disposición para que utilicemos el poema de Miguel para que sirva de base de la elaboración del himno de la provincia. Y, como no, también felicitar y agradecer el trabajo del Conservatorio de la provincia de Jehén, que sin ello hubiese sido difícil llegar al momento en el que nos encontramos en la actualidad.